Para Kencho Producciones, mucho cariño, Kencho, para CAC, se cita. ¡Celerando a él, salud! ¡Vamos a bailar! ¡Y las manos arriba! ¡Y las manos arriba! ¡Y eso! 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 ¿Por qué te dices de mí? ¿Por qué no se tú te haces un fin? ¿Por qué tú te vayas a seguir? ¿Te llamo un beso a decirte? Mi corazón se te quiere y él me está dando tiempo. No sé qué fue la vida, sé. ¿Para qué fue más conmigo? Oh 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 no,ocónde está dulce, detox! ¿Onde? Dejenme deslizaré querido me tocar hasta la muerte, déjenme duelar hasta mi vida se desaparece. Déjeme sufrir, déjeme dorar hasta el aguante Déjeme llorar hasta tu vida se desvanece ¿Por qué no fuiste de mí? Alcanza tu triste sufrí ¿Para qué tú querés de sentir? Negándome solo sin ti Mi corazón si tú te quieres Y yo me estaba jurendo No sé qué puedo hacer Para que vuelvas conmigo ¡Sal amando el río! ¡Sal amando el río! Déjeme sufrir, déjeme tomar hasta el aguante Déjeme llorar hasta mi vida se desvanece Déjeme sufrir, déjeme tomar hasta mi aguante Déjeme llorar hasta mi vida se desvanece Muchas gracias, vengan para ahí Déjeme sufrir, déjeme tomar hasta mi vida se desvanece Déjeme sufrir, déjeme tomar hasta el aguante Déjeme llorar hasta mi vida se desvanece ¡Woo! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a gozar! ¡Ves rico! ¡Venga! ¿Cómo lo baila? ¡Cómo lo gozar! ¡Cómo lo baila! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!